Vamos a ganar, vamos a ganar aquí Vamos a ganar ahí güey Me vine con el dedo Ahí viene el gas Solicitando reconocimiento a él Me voy a subir aquí a la torre güey Cúbrame Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Objetivo neutralizado Arriba de nosotros viene volando uno Los enemigos se están cayendo Nos están cayendo Terminamos con esto Me voy a subir, Waldo De amarillo, amarillo En azul es, están matando Aquí la aguantamos Objetivo principal completado Todos eliminados Creo que viene volando Tienen ataque amarillo Acuérdense que tienen bengalas Tienen amarillo Si te vienes al techo te ves No, te va a soltar No Tenemos que ir, ¿no? Tengo un ataque Tienen un minuto No puedo Cuidado, eh El gas está aproximando Oye, están atento aquí En amarillo ¿Seguimos avanzando? Se lo mandan en amarillo Sigamos avanzando Rápido Con로 Aquel Te voy a subir Ah, me voy a subir A vacío Lanzando una granada Cortadora Estación de suministros Enemiga desplegada ¡Vamos! 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 ¡La granada! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡¿Qué?! ¡Vamos atrás a mí! ¡Vamos! Voy con Enigma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos entre los mejores 5! ¡De victoria! ¡Así se recuperan las cosas! Ganó la América Ganamos en Warzone La primera y la única Jaja Quince tres nada más Saque cinco igual Quince minutos ¡Y carroñero! Sobreviviente da nada más ¡Vamos!